Los informes de la Copa América llegan gracias a... Compañeros, ¿qué tal? Saludo cordial. Continuamos en Sao Paulo con ese sabor agridulce, porque la selección colombiana de fútbol vuelve y se queda en el camino en la Copa América 2019. Dejó las ilusiones de muchos de los colombianos y aficionados que han acompañado en esta Copa América 2019, tanto en Colombia como acá, igual forma de la prensa deportiva. También dejó la jerarquía en casa. Veamos lo que sucedió finalmente ayer aquí en Sao Paulo. En el verdadero inicio de la Copa América, según Carlos Queiroz, Colombia mostró su peor cara y ya está de vuelta en el país. Terminamos peleando por el resultado, intentando tocar todos los jugadores de ataque que teníamos disponibles, pero la suerte no ha estado con nosotros. Pero una vez más, las felicitaciones para Chile, ganaron los penaltis, así es, termina siempre al lado de alguien. Y las felicitaciones principalmente para los jugadores de Colombia, que han hecho cuatro partidos fantásticos, en mi opinión. Decepción y un sabor agridulce, tras una derrota que se dio en los penales, pero que se veía venir durante los 90 minutos. El fútbol es así, ¿no? Al final, tú te pones a ver a Argentina, que estaba prácticamente muerto, está en semis, y Colombia, que estaba bien, se queda afuera. Al final ves que el fútbol es un poco, que no es justo a veces, entonces estamos tristes por eso, pero bueno, ya está. Feliz, feliz porque pasamos. Creo que en 90 minutos hicimos un poco más que Colombia, así que bueno, se definió ahí la etapa de penales. Interrogantes y molestia genera esta selección que ayer dejó la jerarquía en casa. Continúa la Copa América 2019, sin duda, y nosotros estaremos atentos a todo lo que sucede en los cubrimientos especiales en esta alianza informativa entre Cinco en Deportes, Pasión por el Deporte y Enlace Televisión. Tremenda llave la que se viene entre Brasil y Argentina, por un lado de las semifinales, y Chile, que espera el rival de esta tarde noche, aquí en territorio brasilero, entre la selección de Perú y la selección de Uruguay. Es toda la información. Realmente estamos con el sabor agridulce de lo que dejó la selección colombiana ayer. Muchas cosas por mejorar. Lo de Carlos Queiroz también para revisar y veremos lo que sucede a continuación con la selección colombiana de fútbol, que a esta hora ya está viajando a Colombia. Luego el equipo quedará libre y seguramente muchos a sus equipos o también de vacaciones. Es la información desde Sao Paulo. Ustedes con mucho más en Enlace Noticias.